Para las audiciones de las orquestas y grupos musicales que harán parte del Carnaval de Negros y Blancos versión 2020, la corporación encargada de la organización Corpo Carnaval, contrató a expertos en todos los ámbitos de la música, los cuales hablaron de cómo fue el proceso de escogencia de los grupos ganadores. Mi proceso era de calificar a las personas que yo veía que eran más interesantes para una actividad de carnaval, personas que pueden hacer un gran espectáculo, porque hay que pensar que a veces no solo la música, sino el espectáculo de las orquestas es el que cuenta, porque la gente cuando va a un carnaval quiere ver orquestas que se muestren, que hagan espectáculo, que los hagan bailar realmente. Frente a los señalamientos de un grupo de artistas que no alcanzaron a inscribirse a las audiciones por falta de documentación, el jurado calificador aseguró que se dieron las garantías necesarias a todos los grupos por igual. Creo que el proceso dentro de la corporación fue claro, fue contundente, fue muy organizado, lo que pudimos recibir en documentación nosotros de los grupos que sí observamos, que sí escuchamos, estaba completa, pudimos mirar sus recorridos, pudimos mirar cuáles fueron sus escenarios y eso nos daba una idea de qué podíamos esperar y qué puede esperar también Corpo Carnaval y el pueblo pastoso para su carnaval. Según los representantes del jurado calificador, los artistas tuvieron 20 días para organizar su carpeta con los documentos requeridos y que estos papeles, en su gran mayoría, se han solicitado en otras versiones del carnaval. Les recomiendo, pues porque en realidad nosotros no podemos cambiar las cosas, que en futuro cuando se presenten con tiempo tengan y averigüen qué tipo de papeles se necesitan para entrar y no perder todo un año de trabajo por un papelito. De esta manera la Corporación del Carnaval desea aclarar las denuncias de un grupo de músicos que no alcanzaron a presentar su documentación y quedaron por fuera de las 34 agrupaciones musicales que fueron elegidas. Número que es igual a los grupos que presentaron su audición.